Una monja de origen salvadoreño, quien fuera secuestrada en la Ciudad de México, CDMX, este sábado, apareció en Calles de Pachuca, capital del estado de Hidalgo, sana y salva. En la esquina de los bulevares Rojo Gómez y San Javier, de la capital hidalguense, la monja que fuera secuestrada pedía apoyo de los ciudadanos pero fueron policías estatales quienes se presentaron en el sitio para ayudarla. De 27 años, la monja dio a conocer cómo fue secuestrada en la capital del país por hombres armados que la sometieron en el alto de un semáforo, cuando conducía un vehículo particular. Dijo que después de impedirle cualquier movimiento, los sujetos la intoxicaron con algún químico por lo que perdió el conocimiento y al despertar se encontraba sola en su vehículo, por lo que aprovechó para fugarse de sus captores. En las instalaciones de la policía estatal, elementos dieron cuenta a la congregación de que tenían a la monja que había sido secuestrada, por lo que fue entregada a sus superiores, y se esperaba que presentara la debida denuncia, aunque se reservó ese derecho, derecho.